Cada día al despertar, abre tus ojos a un día más Y si ves lo que Dios te da, afortunado te sentirás Es momento de terminar, lo que un día empezó Ten fe en ti para triunfar Tu gran reto es tentador, si aprendiste practícalo Tu meta es ser el mejor, hay un premio, gánalo Desde niño fue tu signo, siempre aspirar a lo máximo Hasta el cielo azul poder llegar Tu destino es con tus alas volar Si lo intentas lo podrás lograr Si lo intentas lo podrás lograr Con tus alas vas a volar Si lo intentas todo puedes alcanzar Sigue adelante sin ver atrás Todo así superarás Tus sueños no debes olvidar Tu destino es con tus alas volar Si lo intentas lo podrás lograr Si lo intentas lo podrás lograr Con tus alas vas a volar Volarás Si lo intentas todo puedes alcanzar Si lo intentas lo podrás lograr Crecer tus manos Si lo intentas lo podrás lograr Lo puedes lograr Si lo intentas lo podrás 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 lograr Con tus alas vas a lograr Si lo intentas lo podrás 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 lograr ¡Gracias por ver el video!